Música Nos acompañan Fernando Martínez y Alexandro Fernández, integrantes de la asociación Ofiucos. Alexandro, ¿nos podrías platicar en qué consiste esta asociación? Bueno, Ofiucos es una asociación estudiantil, vaya, el nombre es una constelación que tiene forma de serpiente y nos encargamos de promover la conservación de reptiles y la educación ambiental en torno a estos. Fernando, ¿cuáles son sus objetivos? Bueno, el principal objetivo es promover la conservación de estos animales, de los reptiles y anfibios, promover el respeto hacia ellos y, bueno, de esta forma erradicar y desmentir falsas creencias y mitos que tiene la gente sobre ellos y, bueno, sobre todo disminuir el miedo que la gente les tiene y que es casi siempre lo que hace que la gente los mate, ¿no? Me imagino que tienen proyectos, ¿nos podrías mencionar algunos de ellos? Claro que sí, bueno, el principal proyecto que tenemos es el herpetario dentro de la universidad y también realizamos pláticas de educación ambiental enfocadas, bueno, a los niños y a gente en general. También, eventualmente, realizamos tomas de fotografía con los animalitos que tenemos ahí para que la gente vaya perdiendo el miedo y también para recargar fondos, ¿no? En cuanto al herpetario, pues es como que el principal proyecto que tenemos ahorita. Ya tenemos un área destinada en el acosón aquí de la universidad y, pues principalmente lo que tenemos ahí son unas cuantas especies de serpientes, donaciones que nos han hecho e igualmente animales que nos traen, que la gente encuentra dentro del campus y fuera, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Fernando? Sí, bueno, más que nada, este, invitarlos a todos a participar en la asociación y, bueno, está el herpetario, como dijo Alexandro y, bueno, la gente que, bueno, si tienen algún animal que quieran donar o muchas veces la gente que vive en colegios y les gustan estos animales y, bueno, no les permiten tenerlos, el herpetario puede, o sea, lo pueden tener en el herpetario y pueden estar yendo a verlos y alimentarlos y, bueno, más que nada eso, los que quieran, nuestro mail es reptiles-utla, arroba hotmail y, bueno, ahí nos pueden contactar y si quieren ir a visitar el herpetario nos dicen cuando quieran y nosotros vamos y les platicamos acerca de todo lo que hay allí y, bueno, estamos abiertos a sugerencias y todo lo que quieran. Muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en sus proyectos. Gracias. Continuamos en Espacios Comunes, UTLAB. Regresamos con Francisco Hernández, ganador del segundo lugar de Tesis sobre Discapacidad y ahora nos acompaña el doctor Rubén Alejos Palomares, catedrático del Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica. Doctor, ¿nos podría mencionar cómo contribuyó en el proyecto de Francisco? El inicio del proyecto es una propuesta. Todas las propuestas de tesis y todos los proyectos que se realizan relacionados con la prótesis han surgido a partir de una idea fundamental, la cual ha sido seccionada en diferentes proyectos. El proyecto de Francisco es una de las primeras cuatro partes. Una vez planteado cada uno de los subproyectos, es necesario proponérselos a los chicos, a los estudiantes. Ellos seleccionan en qué tema de tesis nos quieren colaborar y a partir de ahí viene un proceso en el cual ellos aportan ideas y uno como asesor de tesis corrige ideas, aporta nuevas ideas, de tal manera que el proyecto vaya evolucionando desde el estado inicial hasta el estado deseado a las metas propuestas. Francisco, ¿qué significó para ti haber ganado este concurso? Pues primero fue mucha sorpresa, realmente yo no esperaba ganarlo. Cuando yo comencé la tesis era una idea bastante fantasiosa, yo no sabía si lo iba a poder lograr hacer, pero yo creo que esto demuestra que en México y en Puebla hay la tecnología, hay el cerebro y lo necesario para poder hacer estos proyectos, pues realmente me emocionó mucho. Pues yo creo que esto es una gran oportunidad para todas las personas que quieren participar en este tipo de concursos. Doctor, ¿nos podría comentar qué otros proyectos se están realizando en el departamento? Se continúa con el proyecto de la prótesis. Esta es únicamente una etapa inicial hasta ahorita donde hemos obtenido la parte mecánica de la prótesis. Falta todavía darle inteligencia, falta aún capturar las señales eléctricas del muñón de la persona amputada para a partir de ahí generar órdenes para que la pierna se mueva sola. Existen una infinidad de trabajos relacionados con procedimiento de imagen, procesamiento de señales, control, transmisión de señales vía satélite, seguridad informática. Hay una gran variedad de posibilidades y de temas que están siendo atacados por los investigadores y profesores y estudiantes sobre todo del Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica. Muchas gracias, doctor. Gracias, Francisco. En un momento más continuamos en Espacios Comunes UdLab. Estamos con integrantes del Concierto de Navidad. ¿Me podrían decir sus nombres? Sí, mi nombre es Joaquín Cruz Martínez y soy integrante de Ópera Utla. Soy Sergio Castro y soy director artístico de la Orquesta Sinfonia. Yo soy Jaime Arellano y soy pianista acompañante en la Escuela de Música. Sergio, ¿nos podrías platicar sobre el Concierto de Navidad que recientemente se realizó? Así es, Siglinde. El pasado 6 de diciembre presentamos un concierto de Navidad donde intervinieron varios miembros de grupos artísticos del Coro de la Udlar, Orquesta Sinfonia y la Cátedra de Canto de la Licenciatura en Música. Bueno, en este evento presentamos algunas elecciones del Mesías de Händel. Händel es un compositor barroco y trata la obra sobre el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Es muy claro para esta temporada navideña. Jaime, ¿cómo surgió la idea de unir diferentes grupos para este concierto? Bueno, lo que se presentó fue un oratorio, selecciones de un oratorio. Y el género en sí mismo requiere la unión de estos diferentes grupos. Se necesita principalmente al coro y a unos solistas que están cubiertos en este caso por el coro de la universidad y la compañía de ópera que se está formando recientemente en la Escuela de Música y la participación fundamental también de la orquesta. Entonces es un concierto en el cual este oratorio necesita la participación y colaboración de los tres grupos artísticos. Es decir, era necesario. Y bueno, aprovechando que existen los tres y voluntad de cada uno de los grupos para colaborar, se pudo llevar a cabo. Joaquín, ¿cuál es la importancia de haber unido estos tres grupos? ¿Cuál es la importancia de los tres grupos? ¿Cuál es la importancia de los tres grupos? Entonces, realmente recibes una retroalimentación muy importante de todos ellos. Jaime, ¿algún otro comentario? Bueno, creo que es importante mencionar que actividades como estas son de real integración para la gente que estamos dentro de la Escuela de Música, tanto los alumnos como quienes trabajamos y es decir, son esfuerzos sumados, básicamente en este caso de tres instancias que son el coro de la universidad que dirige la maestra Gisela Crespo la compañía de ópera, ópera Udla, que a cargo de la titular de la cátedra, la maestra Verónica Alexandersson y el director artístico de la orquesta de la universidad, que es el maestro Sergio Castro entonces es una actividad que realmente puede integrarnos en el quehacer propio de nosotros como artistas y como músicos Muchas gracias por habernos acompañado y les deseo lo mejor Continuamos en espacios comunes Udla Continuamos en espacios comunes Udla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!